¿Cómo están amigos? Me encuentro con Fernando Escalante, él es sociólogo mexicano que ha venido a nuestro país para participar en un seminario organizado por el Ministerio de Defensa y para presentar su libro Historia Mínima del Neoliberalismo que se publicó el año pasado con el sello La Siniestra Ensayos Él es especialista también en temas como criminalidad, pero este tema es un tema por el que se le ha consultado mucho que ha sido publicado también como trabajo en España, en México y ha abierto un debate muy interesante Quería consultarle, señor Fernando, el neoliberalismo es un sistema político, económico y cultural pero ¿qué tan consciente es la gente de que vive en este sistema? No estoy seguro, se ha abusado mucho en los últimos años, décadas de la expresión neoliberal se llama neoliberal a cualquier cosa, termina siendo una expresión peyorativa que parece que no significa nada en buena medida se en parte obedece a eso la intención de escribir el libro, que escribe la Historia Mínima del Neoliberalismo un intento de desgrosar el terreno, de despejarlo y aclarar qué sí es y qué no es el neoliberalismo El neoliberalismo es un programa intelectual extraordinariamente ambicioso, complejo que se articula con toda claridad a partir de los años 30, de 1938 concretamente y que implica una idea de la economía y una idea del derecho, una idea de la sociedad, de la educación, de la cultura, etc. y que después de su triunfo global en los años 80 y 90, en el fin del siglo ha terminado por configurar nuestro sentido común, nuestro sentido común es neoliberal en ese sentido nos resulta muy difícil pensar una alternativa pero resulta difícil también caer en la cuenta de que este nuestro modo de pensar es solamente una de las posibilidades, para nosotros sencillamente es que el mundo es así el mundo está formado por individuos egoístas, racionales y calculadores así es la naturaleza humana no caemos en la cuenta o no con facilidad de que eso en realidad es una ideología para decirlo en términos muy grasos y este individualismo o este egoísmo en el que se sustenta el neoliberalismo de alguna forma colisiona con este principio que suelen tener los sistemas políticos de que el Estado está para beneficiar al común de personas el interés común es un principio ¿cómo hacen los neoliberales para sortear este problema? A ver, el problema neoliberal tiene tres supuestos básicos tal como se define por este conjunto de académicos, intelectuales, economistas, filósofos que en 38 se reúnen en París y deciden llamarse neoliberales hay tres premisas básicas la primera, hace falta, en contra de lo que pensaba el liberalismo clásico que había que dejar actuar al mercado hace falta un Estado fuerte para proteger, defender y ampliar y sostener al mercado el mercado no se sostiene solo, necesita el Estado primera premisa segunda premisa, hay que colocar las libertades económicas fuera del alcance de las mayorías en los gobiernos hay que dar prioridad a las libertades económicas por sobre las libertades políticas y el tercer punto es la convicción de la superioridad técnica y moral de lo privado sobre lo público esta idea se sostiene en una idea de la naturaleza humana se supone que los seres humanos son siempre y solo individuos racionales, egoístas, calculadores que quieren maximizar de modo que toda idea del interés público se vuelve sospechosa cualquiera que invoca el interés público es en realidad un individuo egoísta racional que algo está ganando y trata de engañarme con la idea del interés público esa es la idea básica de la naturaleza humana con la cual se desacredita de manera natural el interés público y se acreditan en cambio lo que serán siempre soluciones de mercado es decir, de individuos egoístas que concurren libremente y que compiten libremente Usted mencionó en el segundo punto acerca de una distinción entre los liberales clásicos digamos y los neoliberales esta distinción entre predominio de las libertades económicas en el caso de los neoliberales las económicas sobre las políticas y en el caso de los liberales clásicos de las políticas sobre las económicas pero los liberales clásicos están haciendo trabajo político para que el neoliberalismo no se hegemonice más de lo que ya está en ese sentido No estoy seguro de que haya todavía muchos liberales clásicos vigentes el programa neoliberal se define explícitamente en contra del liberalismo clásico y no es difícil de entender el argumento de Mises, de Hayek, de Roque, de Rousseau, de Hougé es que si uno concede prioridad a las libertades políticas y si a uno le parece que es fundamental el derecho de voto por ejemplo, el derecho a votar, ser votado, libertad de asociación, etc. tarde o temprano uno termina pidiendo mínimos de estado de bienestar porque el derecho a votar y ser votado si no hay un mínimo de educación, condiciones de salud, ingreso, etc. pues es realmente un derecho vacío y por eso los liberales clásicos porque le dan importancia a la idea de ciudadanía al ejercicio de los derechos ciudadanos al ejercicio de los derechos políticos terminan pidiendo estado de bienestar es decir, terminan pidiendo que se corrija el resultado de mercado para producir un mínimo de igualdad que haga que la ciudadanía tenga sentido frente a eso los neoliberales dicen hay que dar prioridad a las libertades económicas es decir, que la libertad de mercado, la derecha de propiedad las políticas monetarias, financieras, el libre funcionamiento del mercado que de fuera del alcance de la democracia digamos, un liberal clásico que apareciese hoy sería contrario al neoliberalismo sin duda ninguna porque le parecería que los derechos de ciudadanía han sido vaciados de contenido porque sin un mínimo de igualdad la ciudadanía es un engaño El programa neoliberal atraviesa el sistema político tanto en el ámbito democrático como también en la dictadura o prefiere moverse en el ámbito de la democracia para utilizarla como cortada digamos En un principio tal como se define su programa original en 38 el neoliberalismo, la postura del neoliberalismo con respecto a la democracia es como se dice con un término clásico accidentalista si hay democracia bien si no hay democracia también porque lo que importa es que las libertades económicas estén fuera del alcance de las mayorías en principio los neoliberales desconfían de la democracia simplemente porque en la democracia las mayorías tienen la tendencia a regular el mercado pedir una fiscalidad progresiva y tratar de producir una mayor igualdad porque en la democracia según la expresión de Ludwig von Mises los perdedores tratan de corregir el resultado del mercado entonces en principio desconfían de la democracia y en situaciones clásicas como la dictadura de Pinochet Hayek en una entrevista famosa con Mercurio lo afirma con toda claridad una dictadura dice Hayek puede ser más liberal que una democracia y puede defender mejor las libertades económicas y una democracia y con frecuencia puede ser la única solución posible es decir no hay una afinidad necesaria entre neoliberalismo y dictadura pero tampoco con la democracia únicamente cuando ya ha triunfado institucionalmente el neoliberalismo y las libertades económicas están fuera del alcance de las mayorías del sistema representativo entonces sí pueden los neoliberales ser partidarios también de la democracia porque ya es inofensivo el programa neoliberal fue diseñado en su en su idea primigenia digamos en los años 30 en el 38 específicamente con esta idea y con esta con este mismo apostolado digamos usted diría que fue el devenir de la trayectoria histórica de las sociedades la que hizo que el programa neoliberal degenere el programa neoliberal se define con mucha claridad en los años 30 y las ideas básicas del programa neoliberal están todas ellas presentes en las intervenciones del coloquio Walter Lippmann en 1938 en París son 26 economistas filósofos periodistas intelectuales que comparten el propósito de renovar el liberalismo que entienden que para renovar el liberalismo hace falta adoptar una estrategia a largo plazo que consista en poner las libertades económicas y el funcionamiento del mercado fuera del alcance de las mayorías y que necesitan estado fuerte privatización y libertades económicas así se define y se crean después a partir del año 47 48 una serie de centros de estudios centros de investigación articulados en torno a unas cuantas universidades señaladamente la de Chicago que van desarrollando y elaborando el programa neoliberal que tiene numerosas variantes lo mismo que si pensamos que hay un programa socialista con numerosas variantes hay un programa neoliberal con numerosas variantes ahora bien la idea básica la definición general y el impulso está claramente definido en los años 30 y se mantiene tal cual hasta la fecha los estados más poderosos que hegemónicamente están inscritos ya sin ningún pudor en el neoliberalismo ¿cómo hacen digamos en estos foros en estas conferencias para tratar de captar o llevar por su camino a los estados más pequeños? ¿qué medidas toman o cómo los incluyen? hay un mecanismo básico que consiste en formar en las universidades de los países centrales a la elite de los países periféricos no hace falta esto tratar de persuadir a los gobernantes a las mayorías o a los partidos basta con formar en las universidades de los países centrales a la elite tarde o temprano regresarán y evidentemente tratarán de poner en práctica lo que han aprendido aparte de eso en la práctica el neoliberalismo se generalizó a partir de las cartas de intención del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es decir a partir de créditos condicionados a la adopción de determinadas medidas de política económica finalmente y hablemos ya de posibilidades ¿hay alguna alternativa al neoliberalismo hoy? planteado en esos términos la respuesta tiene que ser que no hoy en día nuestro sentido común sigue siendo neoliberal el orden institucional en el planeta sigue siendo neoliberal y salvo detalles salvo ajustes no hay una alternativa general de política económica fiscal industrial comercial y de momento dado el orden institucional que hay es muy difícil que exista ¿es posible que exista? yo creo que sí depende de varias cosas en primer lugar tenemos que tomar con punto de partida la convicción de que el modelo neoliberal fracasó fracasó en sus propios términos no produjo el crecimiento espectacular que se presumía no produjo una reducción de la desigualdad no produjo un mayor bienestar fracasó no produjo estabilidad en los mercados financieros ha producido crisis recurrentes fracasó por lo tanto es necesario imaginar la alternativa pero sólo si reconocemos que fracasó y entendemos en profundidad en qué consistió ese fracaso es decir qué era aquello del programa neoliberal que fracasó podremos empezar a imaginar una alternativa es posible sin duda ninguna no será la supresión del mercado no será la desaparición de la sociedad de mercado sino una sociedad de mercado regulada a partir de una idea del interés público seria sólida comprensiva yo creo que eso es perfectamente posible muchas gracias Fernando por tu tiempo y por entregarnos un trabajo tan interesante muchas gracias